Buen día, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Bueno, contanos una nueva adquisición. Hace poco tiempo habían también sumado un camión, ¿no? Sí, sí, tal cual. En realidad, en lo que va del año, llevamos tres, en realidad un cisterna, un forestal, y bueno, y ahora un forestal más, que nos va a venir muy bien. Estamos, como quien diría, renovando prácticamente la flota de camiones, y bueno, por supuesto, adelantando modelos, y también prestancio, vamos a decir así, ¿no? Claro. Porque en estos últimos vehículos forestales, de hecho, en el cisterno ya agregamos un montón de litros de agua, prácticamente el doble, al cisterno que estamos reemplazando. Y en el caso de los forestales también, con el adelanto y con lo mejor que tenemos, que también es 4x4, con un despeje muy bueno, donde nos permite trabajar mucho más eficazmente en los incendios forestales, que es el 70% o el 80% de nuestras intervenciones, ¿no? Claro, mirá vos, yo te iba a preguntar, ¿no? ¿Por qué un camión forestal y vos acabás de darnos la respuesta, no? Claro, la mayoría de las convocatorias a bomberos tienen que ver con incendios, que tienen que ver con incendios de campos, montes y demás, ¿no? Aquí en esta zona. Correcto, correcto. Nosotros, históricamente, el 70% o el 80%, siempre depende de los años, de cómo estén también el clima, y bueno, todos esos factores, pero ronda siempre en esos porcentajes. Normalmente la región y la zona es activa, ¿cierto? Si vamos a capital, por supuesto, se cambia un servicio por otro, pero normalmente el 70% de lo nuestro es forestal y es lo que más se consume en combustible los vehículos en esas situaciones donde más se aboca a lo que es nuestro servicio. ¿Y la característica principal de un camión de este tipo, que es la cantidad de agua que permite transportar, Abel? Sí, es muy importante para nosotros. Nosotros en un momento dado estamos a una distancia considerable de lo que es la fuente de agua y que normalmente tenemos o gragado, bueno, o gragado como ciudad, o en algún lugar donde podamos aprovisionarnos, por un molino o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, es importantísimo cuando vamos, que sacontemos con una buena cantidad de agua donde si pudiésemos apagarlo, que normalmente es así, lo apagamos directamente con lo que nosotros mismos vamos transportando. Claro, lógico, lógico. Bueno, nos pareció una buena noticia y te agradecemos, Abel, los minutos dispuestos en la radio para compartirla. No sé si te queda algo más para agregar. Mirá, en realidad agradecer a la comunidad porque esto no se puede hacer posible, no podría ser posible por el aporte de la comunidad. Y bueno, como nuestra comisión siempre lo dice, no es que estamos aprovechando un momento beneficioso para poder importar estos camiones. Y bueno, la idea es la gestión más que importante que está haciendo nuestro consejo. Bueno, el cuerpo activo que no le quita el trabajo y el esfuerzo para poder lograr también y colaborar con el consejo para el tema de lo que es divisas, ¿no? Lo que es dinero. Y bueno, todo eso no sería posible si no es la colaboración de la ciudad. Sinceramente, el agradecimiento es hacia ellos. Si bien es para la ciudad, pero nosotros estamos más que contentos de poder contar con esta unidad y estar más tranquilos a la hora de hacer un servicio. Así que muchísimas gracias a todos. Ese es nuestro lema. Un saludo cordial, Abel. Gracias. A ustedes.